Es lo que voy a contestar. Muchas gracias. Pidió que no lo siguieran, pero eran demasiadas las preguntas y muy pocas las respuestas en este camino. La reaparición tras 15 días. Sin duda la imagen de este fin de semana. Parecía tranquilo, pero remerció al mundo político, rompió el silencio y pegó directo en el corazón de la moneda. Yo creo que un cambio de gabinete va a venir. Yo creo que el gobierno tiene que hacerse la pregunta si con el equipo actual puede impulsar su agenda y la respuesta que vemos desde la oposición es que no. Y los ojos están sobre ella. Las presiones para su salida. El 16 de noviembre vence el plazo para que las autoridades renuncien a sus cargos si es que deciden enfrentar elecciones parlamentarias del próximo año. Y sonan fuerte dos nombres para entrar al gabinete. Iracy Hassler y la derrotada alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. Si el presidente le solicita a usted ser parte de su equipo, ¿estaría disponible? No, respecto de lo segundo no, bajo ningún punto de vista. Si le proponiera que usted haya disfrutado ser parte del gabinete, ¿estaría dispuesto o le cierra la puerta? ¿Lo estaba proponiendo de vocero también? ¿Por qué está vos? Es una buena pregunta que tendría que tener en privado con la única persona que puede hacer esa propuesta. Disculpa, déjame cerrar. La reaparición del ex subsecretario sacudió la agenda política, pero también reflotó la pregunta. ¿Será formalizado o habrá prisión preventiva en su contra? Me parece que el relato de la víctima, el que se ha conocido por el medio de comunicación, es coherente y verosísimo. Secuelas del caso Monsalve que no se aleja del Palacio Presidencial a solo horas del primer comité político en La Moneda, tras la reaparición del ex subsecretario. Gracias. 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 Gracias.